Hoy les traigo un excelente remedio para quitar el dolor de las articulaciones y la inflamación de las piernas. Vamos a utilizar 2 litros de alcohol. El alcohol que estamos utilizando es para curaciones. Vamos a utilizar medio kilo de jengibre. Lo vamos a hacer en rodajas con todicáscara. Vamos a utilizar un cuarto de semillas de chía. Aquí no importa si la chía es blanca o oscura. ¿Dónde pueden comprar las semillas? La pueden encontrar en cualquier centro comercial o bien en tiendas naturistas. Voy a utilizar un frasco de cristal con la capacidad de 2 litros o 2 kilos con tapa. Vamos a utilizar un atomizador. Aquí ya tenemos el jengibre dentro del recipiente. Vamos a vaciar las semillas de chía y el alcohol. Lo voy a guardar en un lugar oscuro durante 7 días. Aquí ya transcurrieron los 7 días de fermentación. ¿Durante cuánto tiempo nos puede durar este preparado? Nos puede durar por varios años guardado en un lugar oscuro. Lo vamos a vaciar a un atomizador o a un rociador colándolo previamente. He colocado un embudo para poder vaciar el preparado. El cual he colado previamente. Una vez que hemos vaciado al atomizador el preparado, vamos a vaciarle más alcohol al preparado para que se vaya fermentando. ¿Qué tipo de alcohol vamos a utilizar? Vamos a utilizar el que se ocupa para las curaciones. ¿Cuántas veces podemos vaciar alcohol nuevo al remedio? Hasta 5 veces. ¿Dónde lo vamos a seguir guardando? Lo vamos a seguir guardando en un lugar oscuro. Una vez que ya tenemos dentro del atomizador el preparado, ¿cómo nos los vamos a aplicar? Nos los vamos a aplicar dos veces al día. Uno en la mañana y otro en la noche. Obviamente que usted se lo va a aplicar después de haberse bañado. Si se baña en la mañana, se lo aplica después de que se haya bañado. Y si usted son de las personas que se bañan en la noche, después de que se haya bañado, se lo va a aplicar. Con esto no quiero decir que usted se va a bañar dos veces al día. ¿Por cuánto tiempo se va a estar aplicando este remedio? Hasta que usted ya no sienta inflamación ni dolor. Si usted es una persona que está mucho tiempo sentada o parada, siente hormigueo, tiene inflamadas las piernas y le duele, este remedio es ideal para usted. Le va a quitar las molestias y la inflamación. Y lo mejor que le va a ayudar a la buena circulación. Si usted está embarazada y tiene las piernas hinchadas, por supuesto que puede aplicarse este remedio. Si usted es una persona que padece de presión alta, esto le va a ayudar a la buena circulación y a que usted se sienta mucho mejor. Obviamente que esto le va a ayudar a que usted tenga una mejor circulación en las piernas. Recuerde que este remedio es exclusivamente aplicado, no tomado. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.